Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde estoy en las catacombas de Deusbox Esto tendría que haberlo hecho desde antes, pero es que como estaba un poco así yo digo Ostras tío, ¿qué va a pasar por aquí? ¿sabes? Después he dicho, mira, lo voy a hacer con vosotros aquí Porque puede pasar aquí cualquier cosa, ¿sabéis? Tío, no me lo puedo creer, requiere llave Venga ya, requiere llave Como aquí ya requiere llave, ya me he metido por la ventana Ostras tío, no me lo puedo creer A ver, pues entonces nada tío, vaya F, vaya F en el chat, eh Vaya F, F, Efasa Vaya puta mierda Ahí está No puedo tío, no puedo tocarla, a ver Esto es una guarrada tío, o sea Yo quiero pasar y no puedo No puedo tío, en serio A ver, te tengo el hechizo de telequinesia, a lo mejor funciona A ver, telequinesia existía Telequinesia, atraer Es que el problema es que el dragón ese ya no aparece, ya no está O sea, es como si no Como si, bueno, como si no existiera, ¿sabes? El dragón ese de los cojones, no está A ver esto A ver, mira el mapa tío Tío, es que no puedo pasar tío Es que me toca tanto la polla tío A ver, joder, he aprendido aquí una palabra de poder y no me he dado ni cuenta No sé, pero aún no lo creo Gritos Poderes Una puta mierda de poder, la verdad Lo que sé, yo creo que el dragón ese tío tenía la llave Y ese dragón me ha hecho la trama Me ha hecho la trama, el dragón ese Me ha hecho la trama, el dragón ese Vea, aquí hay muchos muertos, sinceramente Poco sospechoso Que es que el dragón ese tío tenía que aparecer ahí Y ya no aparece Ya no aparece, pues yo tengo una idea Porque no aparece, la verdad Porque me puse a hacer el tonto Y ya no está Me puse a hacer el tonto Y ya no está Y ya está ¿Qué coño hace aquí un tío con caballo? ¿Cómo coño subo ahí? Malditos imperiales Por aquí se subirá, ¿tú crees? No sé, pero O sea, quiero mi puta O sea, no sé A ver, que esto sea regla fácil O sea, coges el mod Lo desinstalas Y lo vuelves a instalar Y ya está Pero Joder 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 Tío, o sea, porfa Que el dragón aparezca, tío O al menos el cadáver Que no creo que lo matase, la verdad Yo que sé, tío Estaba posado ahí Es que me da mucha rabia Porque se ha jodido el puto mod, así de claro Se ha jodido el puto mod, pues yo que sé Porque se ha jodido el puto mod Que se ha jodido el puto mod Que a lo mejor está por aquí, pero no lo creo, vamos Como encantaría que estuviese muerto, ¿sabes? No, eso es una mena Yo que sé, tío Esto es una puta Es una puta mierda Es una puta mierda, sinceramente El dragón, tío, no está puto aquí Es que no está aquí el puto dragón No, no está aquí el puto No, no está aquí el puto No, no está aquí el puto Venga, tío Venga, tío Ahí está el dragón, tío Ahí está el puto dragón, tío No me lo creo Ahí está el puto dragón, tío Ahí está el puto dragón, tío Ahí está el puto dragón Mierda, venga ya, tío Flipa, colega Que va, tío Vale, venga Vamos, ahora sí Ahora sí, venga Venga, ven aquí Ven aquí, tío Venga, ven aquí Venga, ven aquí Venga, vamos Ostras, tío Que no me queda tanto, eh Venga, mierda de poción Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chiquilín? Venga, ven, 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 ven ¿Dónde vas? No No ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas, tío? Venga, ven, 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 ven Eso es un timo, o sea Esto es un puto timo He oído que van a reorganizar la Guardia del Alto Son una especie de cazabampiros que operan en un viejo puerte próximo a Ryzen Quitame unos dios Y 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 Llevamos sus muertos ¿Dónde está? Perfecto Venga, tome mi culo No, tío No está la puta llave, tío La puta llave, tío, no está Flipa colega Ahora ya sí que me he quedado tonto perdido, ¿no? A pollardado Hostia, tío Hostias, tío Ahora ya sí que me he quedado tonto, polla Pues nada, con esta cara de tonto me quedo Un saludo a todos Gracias, tío